Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Mi nombre es Mariana Romina Noveri Decidí hacer el video que miré desde Argentina a Portugal Y desde ese momento ustedes me siguen, gracias a todos los que me siguen Te pido que le des el link, que te suscribas, que toques la campanita Para que cada vez que haga un video lo puedas mirar y divertirte un poco conmigo Muchísimas gracias por seguirme Hace rato que no ando por acá, disculpen Estoy hoy con muchas cosas, hay muchísima información que darle El último video que hice creo que no tenía trabajo Y te quiero contar una cosa Fui la persona más rechazada en Portugal Bueno, les cuento, nosotros emigramos el 19 de marzo A Portugal, a Portugal llegamos el 19 de marzo Después de un largo viaje Y desde ahí, desde que llegamos acá, hicimos la documentación pertinente Que era lo que se hacía en ese momento, era NIF Una vez que tenías el 19 en NIF, ibas a la junta de freguesía Hacías atestada de morada Con eso buscabas trabajo, te daban manifestación de interés Metías manifestación de interés y ahí empezaba todo tu proceso para poder ser residente de este país Las cosas han cambiado muchísimo desde el 3 de junio en adelante Ya la gente no puede venir de vacaciones Y quedarse porque ya no hay más manifestación de interés Como es de público conocimiento Pero como dicen, miren, la gente siempre se renueva Así que estamos dando así un pantallazo Antes de contarles todo lo que tengo para contarles Ya no hay más manifestación de interés También hace muy poquito Se cortó el NIF Que era otra documentación muy importante Era como el DNI Como el DNI Como el pasaporte Argentina era como el DNI En realidad era como el DNI de Argentina De tu país Que te daba la posibilidad De poder hacer toda la documentación Para poder buscar trabajo Y poder morar en este país Ya no hay más manifestación de interés Ya no hay más NIF Así que todo eso censurado Y a partir de ahora La gente que entra al país O la gente que entró después del 3 de junio Quedó en un limbo Ahí de no saber bien Qué es lo que va a suceder Con todos nosotros Yo metí manifestación de interés Pero del cual Estuve trabajando solamente 20 días Después Dejé de trabajar ahí Y después estoy trabajando en otro lugar Pero Vamos a hacer un resumen Fui la mujer más rechazada del país Aunque ustedes no lo crean Me postulaba Por adecuidealista Bueno Nortempo Por todos lados Me llamaban por teléfono Me hacían entrevistas Censuradas Nadie me quería Nunca me llegaba Una propuesta de trabajo Y llegaba un momento En que uno se empieza a desesperar Porque uno viene Con una intuición Uno viene a trabajar Dispuesto a trabajar A este país Uno viene con toda la emoción Con toda la Con todo A correr A trabajar a ese país Y de repente No me llamaban Pero llegó el bendito día Que me llamaron por teléfono Me hicieron una entrevista de trabajo Una semana después Y me llaman por teléfono Y si te querés Que fue en un supermercado Así que Sin más preámbulos Te quiero contar Cómo fue esa experiencia En el supermercado Ya sabes Tuve un trabajo Renuncié antes de cumplir el mes Me Me llamaron de un trabajo Me llamaron de otro trabajo Renuncié antes de cumplir el mes Del primer trabajo Firme contrato Aprendí a andar sin manos En bicicleta A los 41 años Y no sé lo de eso El último día de trabajo Me chocaron Sí Aunque ustedes No lo puedan creer Me chocaron Así que Ambulancia Bomberos Policías Todos ahí Y yo Roboteada en la calle Con mi bicicleta No te la puedo creer Así que Ahora te voy a contar Cómo es tener un accidente En otro país Porque Todos sabemos Cómo hacer un accidente En Por ejemplo Argentina Pero En lo personal En los 41 años Que tengo Nunca Choqué Nunca en mi vida Había tenido un accidente Nunca nadie me chocó Nunca choqué yo Manejando a nadie Así que No tenía ni más La más paridad idea Como era Si bien Obviamente Por la gente Escuchó Por haber estudiado Peces Sé más o menos Cómo es El procedimiento Pero en lo personal Nunca me chocaron Y nunca choqué Así que Ahora te voy a contar Cómo de repente Me chocaron Con la bicicleta Bueno Resulta que es así Yo salgo de mi último día de trabajo Mi hermano Me pasa a buscar Era domingo Ocho y media de la noche Y yo le ¿Qué te parece si vamos a Lauchan? Que es el mercado Donde trabaja él Y vamos a A comprar un poquito de carne Para tener en la semana Para arreglar en la semana Un stax Como todos los seres humanos Que vamos de semana Pudimos a comprar En bicicleta Todo en bicicleta Desde que llegamos A esta casa Creo que vamos a cumplir Dos meses Después lo voy a poner Por acá Realmente Hace cuánto estoy viviendo acá Creo que vamos a cumplir Dos meses viviendo acá Entonces Desde que llegamos A esta casa No Nos manejamos en bicicleta Vamos y venimos en bicicleta A todos lados A todos lados Somos Iber de contrarred Deportistas Pero Nos pusimos Vamos y venimos en bicicleta Nunca me pasó nada La verdad que A ver De 10 autos Que pasan Uno Es inconsciente Todo el resto Es súper consciente Se pasan lejos Se cuidan Al que va Al ciclista Al que va En trotinete Que son los monopatines En Latinoamérica Todo Todo eso Re bien Pero que me pasó Hay una moto para acá Senda peatonal Mi hermano cruza Viene otro chico En mi bicicleta Yo voy cruzando Atrás de mi hermano O sea Nada Porque uno va atrás De otra persona En bicicleta El chico Del auto Mira Yo creo que Él me ve Yo sigo andando El chico No me ve a mí Así que El chico Arranca Cuando el chico Arranca Yo Pleno rápido Que obviamente Uno iba en marcha No muy rápido Porque está cruzando Una calle Que recién había arrancado En la bicicleta Así que Iba Iba tranqui Y yo iba rápido El chico me choca Con toda la El frente del auto Pero bueno No fue así Yo agarro Me estreno En la bicicleta Como está yendo Va a estar asadillando Giro la bicicleta Y cuando giro El chico me agarra Con la parte De la puerta De atrás Y me tira Al piso Así que caigo al piso Me golpeé El brazo Que no sé Si se nota Pero bueno Se ve más oscuro Acá Bueno Todo hinchado Y la rodilla Nada Todo el mundo ¿Cómo estás? ¿Te podés parar? Yo sí Sí Me puedo parar Diciéndole a mi hermano Que estoy bien Yo buscaba a mi hermano Y decía Estoy bien Estoy bien Que se quedara tranquilo Que yo estaba bien Que me sentía bien Entre medio De todo eso Me dice Chico Que llamemos a la policía A la ambulancia A la casa Y yo No Yo estoy bien Yo me quería venir a mi casa Lo único que quería era venirme a mi casa Y uno es migrante Entonces Vos no querés Eres ningún tipo de problema En este país Ni nada Y acá en Portugal Respirás Y es dólares Es euros Digo Respirás Y típ Es facturación Enseguida Entonces Nada Multa Tila Yo iba correctamente Por la escena petrol El chico Cruzaba Pensando que no me ve Yo estaba cruzando Y bueno Yo dije Un accidente Fue un accidente Verdaderamente El chico Pero inmediatamente Un rato Como estaba Llaman por teléfono La ambulancia Llega la ambulancia Llega la policía Llegan los bomberos Llega todo Imaginate Que llega todo Yo empiezo a ver Ambulancia Bombero Policía No me puede estar pasando Esto a mí No me puede estar pasando Esto a mí Verdaderamente Pero bueno Sí Me pasó Me llaman Me llaman Me llaman a la ambulancia Y me preguntan Cómo está Que no me sienta presionada Porque si no era Este país Que no me sienta presionada Porque si la otra persona Es portugués Y tuvimos un accidente Que si él me hizo daño Que se tiene que hacer Si él tuvo la culpa Yo lo tengo que decir Y bla Entonces yo le dije La verdad que no me siento presionada Yo me siento bien El chico paró Fue un accidente Un accidente Que nos puede pasar a todos Nos fue a proposito No es que el chico venía A toda marca Él se dio vuelta No me vio Yo lo vi que él Mira Pensé que me había visto Y no me había visto Verdaderamente Le digo Entonces No pasó nada No pasó nada De verdad No 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 No